¿Estás combinando tus estudios compitiendo en segunda B, tercera, preferente o juveniles en la comunidad valenciana? ¿Qué sería de tu vida si jugaras y estudiaras en una universidad americana? Ahora tus años de esfuerzo se pueden ver recompensados. Consigue tu beca de fútbol en Estados Unidos y financia tus estudios universitarios gracias al deporte. Aspira al mundo profesional y lucha por entrar en el draft de la MLS. Cambia tu futuro. Gánale la partida al fútbol. No esperes más. Tú podrías ser el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¿Qué sería de tu vida si jugaras y estudiaras en una universidad americana? Ahora tus años de esfuerzo se pueden ver recompensados. Consigue tu beca de fútbol en Estados Unidos y financia tus estudios universitarios gracias al deporte. Aspira al mundo profesional y lucha por entrar en el draft de la MLS. Cambia tu futuro. Gánale la partida al fútbol. No esperes más. Tú podrías ser el siguiente. ¡Gracias por ver!